El curso se llama Introducción de Técnicas Básicas de Guitarra y lo impartirá Samuel Salazar, músico y ganador del Festival de la Canción Rafael Gastón Pérez, edición 2018. Lo que vamos a enseñar es lo básico, lo básico que debe saber un principiante de guitarra, como por ejemplo conocer las partes de la guitarra, qué función realizan cada parte de la guitarra. Posteriormente, pues lógicamente vamos a enseñar técnicas que ayuden a tomar agilidad en nuestras manos, a tomar derecha e izquierda para combinarla junto y sacarle el sonido a la guitarra. Los interesados pueden inscribirse totalmente gratis. El curso tendrá una oración de tres meses. Las clases se impartirán los días martes y jueves. La hora de conexión será de 10 a 11 de la mañana. Esta mañana desde el Ministerio de la Juventud queremos hacer el lanzamiento oficial del concurso de introducción de técnicas básicas de guitarra, una plataforma que hemos creado y que queremos impulsar desde la iniciativa de nuestros promotores culturales, el movimiento cultural en el UGAMA y por supuesto la certificación, la avalación del Ministerio de la Juventud. Es decir, nuestra juventud nicaragüense hoy tiene la oportunidad de inscribirse totalmente gratis en este curso de técnica básica de introducción a la guitarra. Las personas interesadas podrán inscribirse en línea a través de las plataformas o redes sociales del Ministerio de la Juventud o bien de forma presencial en las instalaciones de la institución. Celia Méndez, Romero TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!